Desde que inició el periodo vacacional, el movimiento de pasajeros en la central camionera de Mazatlán se ha incrementado entre un 15 y 20%. De igual forma, este repunte se ha registrado en el número de corridas, que han aumentado de las 350 de un día normal a las 450. Así lo indicó Miguel Ángel Espinosa, gerente del lugar, quien menciona que desde el día 15 hasta el 24 de diciembre se han estado movilizando 3.500 usuarios por día, aproximadamente. Se reportó que las corridas, tanto de entrada como de salida, se registran desde Durango, Chihuahua, Guadalajara, Coahuila y Nayarit, principalmente. Se espera que los repuntes en afluencia se mantengan hasta el día 7 de enero, fecha en que culminan las vacaciones. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Eduardo Sáenz.